Para las hermanas López, los días empiezan bien temprano, asistiendo a sus pequeños para que vayan a la cuna del saber a abonar sus conocimientos. Después de trabajar con ellos, empiezan su jornada laboral. Son carpinteras desde hace muchos años y es así como ganan el pan de cada día. Cristel es la mayor de este dúo y su especialidad es darle a los muebles el acabado con la lija para luego ponerle la pasta y que quede muy filo. La gente piensa que es para hombres. No, no es para hombres. Nosotros también podemos, somos fuertes. Sí, es bastante pesado, pero con Dios, con Dios siempre con unos, estamos adelante siempre. Liderando en un mundo de hombres y poniendo garra en todo lo que hacen, se han ganado el respeto de todos. Evelyn asegura que es un trabajo que requiere mucho esfuerzo físico, pero ellas lo hacen con el corazón, pues aseguran, esa es la clave del éxito. Trabajando y cuidando es doble trabajo, pero así uno puede salir adelante. Con todo lo que se propone y con la ayuda de Dios podemos ser buenas personas. Mientras están trabajando son sorprendidas por sus pequeños. Ellas interrumpen unos segundos su labor para atender a esos motores que el creador les ha mandado. Pero para mí es un orgullo, andar sucia, no hay problema, es trabajo y ahí se sale adelante. ¿Qué les dice la gente cuando las ven que son mujeres y trabajan? Mire, algunas nos admiran y algunas no. Algo otro es como, ay, lo que trabajan ustedes. Pero algunas no, algunos que valoran lo que uno hace. Entonces ellos sí dicen, pucha y cabal. Estas hermanas aseguran que todo lo han aprendido de su padre, ya que desde que recuerdan, el olor a madera la saluda cada mañana. Estos son los muebles ya terminados que fabrican las hermanas López. En ellos invierten mucho tiempo y sacrificio, pero sobre todo tienen impresas sus ganas de salir adelante. ¡Gracias!